La sección de política internacional y de noticias internacionales también con Fabricio Lourouz, otro tamondos político, bueno pues Cataluña es el tema que yo estoy viendo que por lo inesperado del tono que está alcanzando la confrontación, es lo que parece ser que está en primer lugar, ¿no Fabricio? Un lugar donde no pasaba, o creíamos que no pasaba esto que hoy está pasando, este tono de conflicto. Parece que sí, estos trenes que decíamos lanzados a toda velocidad, uno contra otro, esta semana parece que están a punto de chocar. La intervención del gobierno aplicando un artículo constitucional 155 para... Se pospuso, un rato, no hubo tampoco claridad por parte... Desaparecerá el gobierno, ¿no? Sí, por parte de los catalanes, digamos de los catalanes, de los independentistas catalanes, de Puigdemont, el presidente de la Generalidad, no hubo tanta claridad, más bien buscó diálogo, hasta de dos meses lo propuso la semana pasada. Yo creo que el objetivo sigue siendo realmente el de que haya un referéndum independentista legal, aceptado por las partes, constitucional, como se hace en Escocia. Aunque ahora ya no podría decir esto, porque con la radicalización incluso del... ¿Cómo se le llama? De los simpatizantes tácticos de la independencia, los que salieron a votar. Pero a lo mejor no están tan convencidos de la independencia, pero se están radicalizando cada vez más. Que a lo mejor no constituían, ¿no? Este... un... un núcleo duro, pero ahora se está ensanchando, se está ampliando también esa brecha. Pero aquí también quieren elecciones en Cataluña, otros... no referéndum... Digo, cualquier tipo de votación se va a convertir en un referéndum, ¿no? Sí, ahora está en la mesa, de hecho, hasta Podemos, la posición de Podemos, digamos, del partido de izquierda de ahora en España. Contrariamente al PSOE, al Socialistas y al PP que gobierna, de Rajoy. Y a Ciudadanos. Y a Ciudadanos, que también apoya, como decir, la aplicación de la mano dura y del artículo 155, suspender la autonomía, ir incluso a ocupar físicamente, se habla que desde el sábado podrían ir a ocupar físicamente el parlamento de allá, a suspender la policía, bloquear páginas web, cuentas bancarias, o sea, todo una serie de medidas duras. Los medios de comunicación que son oficiales del gobierno de Cataluña y que han estado impulsando... Sí, cerrarlos o tomarlos. Un televisor, una agencia de noticias. Se pueden revocar licencias, o sea, hay... de transmisiones, o sea, hay maneras. Podemos lo que dice es... Primero Podemos siempre ha sido favorable a dejar que el pueblo de Cataluña se exprese en un referéndum incluso para la independencia, pero pactado y con una campaña electoral seria, de larga duración, en que Podemos, por ejemplo, optaría por el no, o sea, no salirse de España, pero sí les deja esa idea de que tengan libertad de decidir uno. Y la otra ahora está votando en contra de la aplicación de la... Va a votar en contra de la aplicación del 155, entonces de esta mano dura de Madrid sobre Barcelona. Y también tiene la posición de que puede haber elecciones. Está diciendo a Puigdemont, a Cataluña, ¿por qué no convocan ustedes elecciones? Pero, digamos, no un referéndum, sino elecciones nuevamente. Y si van bien, van a tener aún más fuerza y por ahora como que se desahoga el conflicto. En cambio, Madrid dice, desde el sábado, si allá, el jueves va a haber, es el día clave. El Parlamento de Cataluña... Porque está teniendo la publicación en el periódico, en el boletín del Estado, ¿no? Sí. Pero ya está votando. Digamos que el jueves sería, podrían ya, tienen en orden del día la declaración de independencia. ¿No te da la impresión de que nadie quiere llegar a la oposición irreductible? O sea, ni Puigdemont declaró la independencia como tal de facto, ni el gobierno de Madrid decretó la aplicación de facto del 155. Están en un impas como amenazándose con medidas legales, ¿no? Es un impas político importante. Y el jueves también podría destrabarse, como no, la situación en el sentido quizás negativo, es decir, de aumento del conflicto. Porque si declaran el jueves la independencia, entonces sale el viernes, el Senado de Madrid vota el 155, empiezan a aplicar medidas el sábado. Hubo una marcha este fin de semana de, parece, de más de 200 mil personas. Independentistas, de todos modos, de catalanes indignados con el gobierno de Madrid. En cambio, lo que dice Podemos es, ¿por qué no establecen elecciones? Pero desde ahí, de Cataluña, otra vez, como para destrabar la situación, puede ser una solución. Si no, Madrid las va a imponer. Dice que en enero, si ya toma posesión, digamos así, de los poderes en Cataluña, se dice que en enero va a haber nuevas elecciones. Y ahí también, ¿quién sabe qué pueda pasar? Pero en el mientras, mientras tanto, ¿qué puede pasar? Porque si es un conflicto, puede ser violento, puedes desembocar. El problema no está siendo abordado de fondo. Están siendo abordadas las consecuencias. Sí, son los, de hecho, es el conflicto que se generó, que se está abordando. Y no tanto que haya un diálogo sobre hasta qué punto y qué nivel de autonomía se puede conceder a Cataluña. Y incluso hasta llegar al referéndum, posible, que a lo mejor pierde, posiblemente pueda perderlo. Pero si sigue así, se va a ver una depresión dura. Policía, acá después, porque en algún momento dice Puigdemont que van a hacer resistencia pacífica. Pero ¿cómo pasó en el referéndum? Si era una resistencia pacífica. Pero pues llegó la Policía de Madrid a desalojar la resistencia pacífica hasta que se crean hasta mártires o problemas más graves. Entonces, de verdad, sí es muy complicado ver lo que pasará ahí. Y la aplicación de la intervención amparada en este artículo constitucional, pues quieren hacerla como muy quirúrgica. O sea, quitar al presidente, quitar algunos altos mandos del gobierno y lo demás que quede como está. Pero también se antoja difícil ser tan, tan, que pase incruentamente. Sí, como los bombardeos quirúrgicos en la guerra que dicen que solo van en contra de una base militar y luego matan a 20 civiles. Eso sería si el gobierno estuviera imponiéndole a una población una política. Pero parece que un porcentaje importante de la población está de acuerdo con esa política. Muchos de ellos son funcionarios públicos. Sí, no es tan fácil, no es quirúrgico. O sea, un gobierno de ocupación española en Cataluña no se ve como viable, ¿no? Sí, no, no, no. Si ya por algunos es percibido, incluso así ahorita. Y pues denuncian las cuestiones post-franquistas presentes en el gobierno, en la Constitución. Nos querías hablar de cómo esta situación tiene repercusiones en toda Europa, en el mapa que estamos viendo. Sí, porque el otro actor de estos, lo que tú mencionabas era una posición del Partido Socialista. Es decir, vamos a ser quirúrgicos. O sea, sí vamos, apoyamos esto, pero con cuidado. Hay que ver con cuidado qué quiere decir. Y de acá a dos meses que puede haber elecciones en Cataluña otra vez, puede pasar de todo, es mucho tiempo. O sea, quirúrgico en un inicio, son maneras más retóricas de decirlo, pero... Pero el otro actor ausente es la Unión Europea, que ha respaldado a Rajoy, ha condenado las violencias de Rajoy al mismo tiempo, pero no toma posición, y más bien toma posición para la unidad del Estado español, porque teme los otros separatismos. Esos separatismos que durante los 25 años de esta nueva oleada de globalización se han reforzado incluso. O sea, el localismo, lo local, se ha reforzado incluso frente a la invasión global de muchas cosas, a la precariedad que se ha generado por el modelo. A veces es una respuesta a los excesos de la globalización. Puede ser, puede ser. Es un redescubrimiento de identidades que estaban de alguna manera latentes. Entonces, ahí se ven muchos focos. En el País Vasco terminaron un conflicto armado hace poco, también en Irlanda del Norte, pero Escocia ya votó dos veces un referéndum, perdió, pero va a haber una tercera vez. Esta vez va a ser más complicada, porque Gran Bretaña va a salir de Europa, de la Unión Europea, y los escoceses quieren quedarse, como los catalanes también, y como más o menos todos. Es decir, sí a Europa y no al Estado Nacional en que estuvieron hasta la fecha, como Bavaria, ahí se ven regiones del sur de Francia, se ve Véneto, Córcega, por ejemplo. Son potenciales, no son regiones que realmente son separatistas, pero que han tenido movimientos, o que han tenido esa idea, aunque minoritaria la tienen, o que tienen una identidad fuerte. Entonces, bueno, ex Yugoslavia, los Balcanes, se llama balcanización ese proceso justo por eso, ¿no? De hecho, resultó en 10 estados prácticamente. Y en Italia este fin de semana, en Lombardía y Véneto, que es la región naranja que está ahí, y la de al lado, que son las más ricas del país, Venecia y Milán prácticamente, se votó un referéndum que casi casi espantaba a Bruselas, a Europa y a los demás, porque fue un referéndum para la autonomía de las regiones, pero se le comparó de manera equivocada con lo que pasa en Cataluña. Es un referéndum legal que está en la Constitución, que fue reformada en 2001 para permitirlo. Es decir, cada región puede pedir, es decir, Italia antes, es decir, si hablamos de regionalismos, Italia hasta 1860 estaba así, dividida hasta el siglo y medio, ¿no? Estaba así y la unidad nacional se logró, incluso a trancasos, sobre todo con el sur, con el norte, que fue un ejército conquistador del sur prácticamente, ¿no? Y hasta la fecha en Sicilia a veces así lo perciben, o en Cerdeña y así. Entonces, Venecia y Milán tienen una administración de un partido de derecha, que se llama Liga Norte, que es el partido xenófobo que últimamente se acercó a Le Pen en Francia, a las derechas xenófobas nacionalistas, incluso no separatistas, nacionalistas de Europa. Pero la Liga Norte nace en los 90 como partido separatista, o sea, quiere que el norte se independice del sur de Italia, sin definir bien de qué se trata, pero la llanura padana, el norte rico, ya no quiere apoyar a la burocracia de Roma y al sur pobre. Básicamente es esto lo que planteaban. Y hace pocos años, con un recambio generacional, la Liga Norte ya pasó de ser un partido secesionista a ser un partido xenófobo y nacionalista, es decir, de derecha clásica. Y hubo un giro, hubo un congreso, se fue el viejo liderazgo de Humberto Bossi y llegó el nuevo liderazgo de Salvini, y Salvini pues tiene este giro. Aún así, quieren que ciertas regiones del norte que tienen esta vocación secesionista de alguna manera, sobre todo el Véneto, una vocación cultural peculiar, también cabalgan esa onda ahorita. A pesar de ser un partido unitario que quiere estar presente en todo el país, cabalgan, explotan ese momento de que norte contra sur, etcétera, todavía. Entonces, sobre todo en Véneto, el gobernador, que es de la Liga Norte, y en Lombardía, que es de la Liga Norte, el gobernador regional, impulsó un referéndum que es una consulta nada más, no tiene vínculos, no tiene efectos, para abrir la puerta a negociar ese artículo constitucional, en que se le puede conceder mayores autonomías a las regiones. También Emilia Romagna, la región de Boloña, lo está haciendo sin ningún referéndum. Lo pueden hacer sin referéndum. Quisieron hacer referéndum para ganarse, digamos, votos frente a las elecciones del próximo año parlamentarias. Entonces, frente a eso, dijeron, vamos a hacer un referéndum como prueba de fuerza. Le funcionó a Véneto, y ahora el gobernador sale reforzado, va a negociar su autonomía, como otras regiones pueden hacer. Y Lombardía, la verdad, no tuvo mucho quórum. En Véneto tuvieron 60% de participación, bastante alta. El 98% votó que sí, que quiere más autonomía. El Estado central de Roma no va a negociar impuestos en sí. La solidaridad entre regiones no se puede cuestionar en ese sentido. Va a negociar prerrogativas que tienen en la educación, en servicios sociales, en otras cuestiones regionales. Eso sí, probablemente se va a conceder tranquilamente para Véneto. Votaron y respaldaron al gobernador en eso. En Lombardía votó el 40% nada más. Y votaron por el sí. ¿Pero lo notas preocupante? No, no, me parece un proceso hasta legítimo y limpio ahí. Es decir, son prerrogativas previstas en la Constitución de las regiones. Pero la Cataluña eleva el tono de preocupación. Pero claro, el contexto en que está ahora, y sobre todo en Véneto, donde sí hay una cuestión de identidad también, y en otras partes de Italia, por ejemplo, el Trentino Alto Adige, que fue parte del extremo norte, que fue parte de Austria hasta la Primera Guerra Mundial, etc., puede volver a despertar movimientos independentistas que a rato podrían pedir más. Pero por ahora fue un respaldo legítimo de la población hacia reivindicaciones que sienten como propias y justas. Es decir, hasta ahí yo lo dejaría con Italia, pero hay que tenerlo bajo observación porque puede pasar algo más extremo a rato. No quiero hacer previsiones. En Rusia sí, ¿no? Lo que es la ex Unión Soviética, que ya muy fragmentada, todavía hay otras regiones que quieren independizarse. Bueno, en Rusia, aparte que están abiertos múltiples conflictos con las ex repúblicas soviéticas, desde Ucrania, tienes ahí Moldovia, tienes los países que se integraron, los bálticos, a la Unión Europea, tienes todas las ex repúblicas de Asia, también como Tirzikistán, Turkmenistán, etc. Y en tema religioso, porque son islámicas. Sí, sí, sí. Están más para el sur de Rusia. Bueno, Rusia siempre ha tenido esta proyección imperial euroasiática. Lo que está haciendo Rusia, y este año le fue bien, creo que el primer año, en los últimos, es la Unión Euroasiática, que es una unión aduanera con aspiraciones de ser un mercado común y a rato de ser como la Unión Europea, pero bajo liderazgo totalmente ruso, que no será la Unión Soviética, pero será la Unión Euroasiática, y son los mismos, iguales, los mismos, idénticos países de la Unión Soviética, que sí se adhirieron, varios, no creo que Lituania, Letonia, Estonia, esos, pero hasta Ucrania, para allá, es decir, los asiáticos, sobre todo, sí se unieron. No sé si Ucrania es parte de la Unión Euroasiática en este momento, pero hay que checarlo, es el plan de mediano plazo de Rusia para recuperar esos territorios, al menos como mercados, mercado común. Luego, claro, el liderazgo lo van a tener ellos, entonces está ese proceso de integración regional, se le llama bloque regional, que sí está activo. Aquí un poquito los mapas son del área de influencia de Véneto, de Venecia, pero es época medieval, renacentista, pero que sí ha tenido un idioma independiente y tiene un bloque duro que es una especie de rombo, una forma circular en el centro. Es Padua, entre Padua, Venecia, Bassano, Rubigo, como el centro de la región, donde el dialecto es idioma, realmente es un idioma diferente del italiano, como en muchas regiones pasa, y ahí sí hay como más focos. Hubo intentos incluso de independencia, pero bastante folclóricos hasta la fecha. Pero eso pensábamos de Barcelona y ver dónde estamos en este momento. Sí, 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 es otra cuestión. Pero no debemos dar nada por supuesto. Bueno, ¿y otros temas que están pasando en este momento en el mundo? Era un poco lo de China, porque en dos días se acaba, o mañana, el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, que es su espacio en que redefinan el rumbo, y Xi Jinping, que es el presidente, está ganando mayor legitimidad. Prácticamente lo están poniendo a la par casi de Mao, como fundador de la nación, de Deng Xiaoping, que promovió la apertura ya al socialismo chino de mercado, creo que en los 70s, por ahí. Y ahora estaría Xi Jinping como tercer líder, porque sus principios y pensamientos, su doctrina, Xi Jinping va a entrar en el estatuto del partido, oficialmente, entonces parece que va a ser como un punto de un giro. Y prácticamente está proponiendo, la síntesis es el pensamiento suyo, es el socialismo con características chinas, para una nueva era, que sería el resurgimiento de China finalmente como potencia global, teniendo en cuenta su historia imperial antigua, es recuperar eso, entonces es como un primer punto, pero tiene varios principios. Por ejemplo, el desarrollo y la prosperidad moderada, pero para todos. Siempre tienen este enfoque como de cierta moderación, de no querer exagerar, profundizar las reformas, también cumplir con el Estado de Derecho, y un fuerte liderazgo del partido. El partido en estos años ha concentrado muchos poderes sobre sí, y el presidente también seguir en este proceso. Ahora hay algo un poco contradictorio, porque dice, para 2049, a los 100 años de la fundación de la República Popular China, vamos a tener una República Popular socialista, próspera, fuerte, democrática, culturalmente avanzada y armoniosa. O sea, es sobre lo democrático, que no sé bien cómo conciliar el partido único que lo quiere reforzar, y democrático, pero ahí está la solución también. Más retórica que otra cosa. Está la piedra angular de eso, es que sí tener confianza en el modelo que ellos mismos crearon, confianza en sí mismos y el modelo chino. Entonces, sí le llaman democracia, pero es el modelo chino de democracia, de socialismo, de mercado, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es irreconciliable lo que dice, por un lado, y lo que dice en otro principio. O sea, no es dentro de su forma de pensar y de ver, del partido comunista y de Xi, del presidente, pues República Democrática va a ser, con partido único y fuerte, ¿por qué? Porque tenemos confianza en que este es nuestro propio modelo democrático. Entonces, pues así es. Y grandes proyectos geopolíticos, que uno es la ruta de la seda ya que está en curso, que es esos corredores comerciales, ferrovía incluso intercontinental euroasiática, de las últimas aduanas de China, del lado oeste, de Beijing, del Pacífico, que llegan hasta Trieste, Venecia por un lado, Rotterdam por el otro, pasando por Polonia, hasta Madrid. Entonces, ese corredor de tren rápido y seguro. ¿Con inversión china todo? ¿Cómo? ¿Con inversión china todo? Hay inversión china en muchos lados. Ya Turkmen, están las repúblicas ex-soviéticas, ya tienen inversión china para terminar esas líneas, oleoductos. Y el otro grande proyecto es, proyecto de potencia, resurrección o regeneración, sería en este sentido una nueva relación con Estados Unidos y los demás, ya más de entre pares. Muy bien. Nos comentan en el chat de Facebook, Eduardo Arias dice que, bueno, pues que dónde dejamos la República del Soconosco, la de Yucatán, que aquí también podríamos ir en ese sentido. Bueno, hasta el día de hoy no se ve todavía, pero sí, no lo que pueda ocurrir en el futuro. Y también comentó Eduardo Arias que los grandes centros financieros prefieren un mundo fragmentado y dividido y las grandes transnacionales. Estados menos fuertes, Estados más débiles, ¿no? Por un lado, sí, aunque ahora la presión en realidad del mundo económico catalán parece ya ser más hacia la unidad que la separación, por cuestiones también de costos, de mercados, etc. De hecho, se están saliendo muchos, al menos como sede social, sede principal de manera simbólica todavía, pero los bancos catalanes ya han llamado a bucotearlos porque también no están con ese proceso. Entonces, parece ser, por un lado, eso, entonces, querer la unidad por cuestiones de mercado, el mercado único europeo todavía sigue siendo atractivo. Por el otro lado, también puede ser cierto lo que dicen, es decir, un proceso de que los Estados más fragmentados y débiles dejan amplio espacio a las multinacionales, o sea, más de lo que ya tienen, y al mundo financiero, que ya está desregulado prácticamente. Creo que el análisis de todo el mundo no puede ser tan unilateral, ¿no? Digo, debe haber entre las propias internacionales intereses en uno y en otro. Exacto, depende del sector. Si me hablas de sector financiero, Trump está quitando regulaciones, Obama trató de reponerlas, después de la crisis aprendieron algo, y otra vez hay un retroceso en eso. Y esa globalización financiera está en marcha, es decir, las limitaciones ya son muy pocas, o si no encuentran maneras de tener paraísos fiscales, no pagar impuestos, generar un mercado especulativo mayor a los bienes que hay, al mundo real, excesivo, ¿no? De 100 veces superior. Eso ya se hace independientemente de los Estados que ya han perdido cierto poder. Entonces, no sé si es tanto va por ahí, pero dependiendo del sector, claro, una Cataluña parte de Unión Europea y una España parte de Unión Europea favorece ciertos otros sectores, no comerciales tradicionales, etc. Y da miedo a otros, ¿no? La situación. Cerramos el tema internacional para que me comentes rápidamente y comentes al público esta entrevista que publicamos el día de ayer de una larga charla que tuviste con el padre Solalinde, Alejandro Solalinde. Sí, sí, sí. De hecho, sí salió ayer en el portal y estuvo muy bien la... ¿Y en varios otros espacios? Varios espacios. Esta es la versión en español. Inicialmente estaba pensada para... Porque él está en Italia. Entonces, fue a España. De hecho, estaba en Barcelona justo en estos días y en Italia, en Bruselas, pues a contar sobre la realidad de los migrantes mexicanos y las semejanzas que hay con el Mediterráneo, ¿no? Ese río bravo y río grande, como le llaman los norteamericanos, digamos los estadounidenses, es el Mediterráneo para Italia, entre Libia, Italia, Libia, España, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es esa comparación con un fenómeno global. Él dice una cosa muy acertada en este sentido, fenómeno global que entonces no afecta nada más a dos, tres, cuatro países. En realidad, afecta a todos y regiones enteras enormes del planeta. Y bueno, y... ¿Y la constante que es de sur a norte? De sur a norte, en este sentido, y está afectando... Digamos, ahora él se encuentra en Italia. Dice que la sociedad civil italiana reacciona bien en este sentido. Habló del papel de Papa Francisco, por ejemplo, de las organizaciones de la sociedad civil, en ese sentido, que es muy fuerte. En Lampedusa, que es la isla Simbro donde llegan todos, o casi todos, en Sicilia, etcétera. Pero, por otro lado, pues mi pregunta, por ejemplo, en ese sentido, iba un poco a provocar porque partidos como la Liga Norte, que acaba de ganar capital político con esos referéndums de la autonomía, etcétera, son los más odiosos y hostiles a los migrantes. Y también partes de la izquierda también lo son. Y entonces es bastante trágica la situación de la clase política, pero no tanto. Él dice, porque está más en el terreno que nosotros que vivimos aquí, efectivamente, de las organizaciones como Caravanas Migrantes, Libera contra las Mafias, varias más, también de la iglesia y no de la iglesia, de la sociedad civil, que están luchando ahí para... De hecho, hay algún pequeño movimiento, nada más para terminar. El Tratado de Dublín que obliga a los países, a los migrantes, a pedir asilo político en el país en donde llega, y que entonces ha sido un gran problema para España, Italia, Grecia, que es donde llegan, y se crea cuello de botella ahí. Y los otros países los vuelven a mandar a Italia y España. Ha sido un momento de fricción muy fuerte con otros de la Unión Europea. Pues parece que están empezando a pedir una revisión seria, incluso desde Alemania, para que se reparta al menos eso de las demandas de asilo, ¿no? Además de las llegadas y todo lo demás. Y que más muchos provienen de países en guerra, digo, si hay catástrofes humanitarias ahí en progreso. Sí, y lo que señala el padre sobre el INDE también es que está esa distinción, pero Europa no quiere reconocer que también la migración económica es un grave problema, aunque no esté relacionada directamente con un país en guerra, que muchas veces lo son, pero también la migración puramente económica del sur al norte y de países como sobre todo de África tiene que ver con responsabilidades históricas y con problemáticas que distinguirlas propiamente de una guerra, del terrorismo, y de las miles de problemáticas que tienen ahí es casi cínico. Dice que los líderes europeos prácticamente no le dieron escucha a esas demandas y esas cuestiones, cuando habló también de la cuestión norte-sur, como que tuvo mucho desinterés ahí en instituciones europeas. Y también dice una cosa importante que quiero rescatar, que no tiene ya tanta calidad moral Europa para estar demandando y denunciando a los otros países. Porque hace lo mismo. por los derechos humanos, ¿no? Entonces también México y esa cuestión de la frontera están parejos de alguna manera entre todos. Entonces, más bien hay que refundar los valores. Cerrar los puertos a los barcos que luego terminan en muchas ocasiones accidentados y hundidos en América. Y eso de sí, están armando la Guardia Costera Líbica, están creando campos de concentración allá mismo en África para deslindarse, al menos en año electoral, luego se verá, pero mientras, se están deslindando de un problema histórico grave, ¿no? Muy bien. Entonces eso es lo que... Pero fue muy, muy interesante hablar con él, muy iluminante en este sentido y digo, estuve contento de escuchar sus consideraciones ahí muy, muy vividas, ¿no? En carne propia y con sus amenazas que tiene aquí en México por intereses. De los narcos. De los narcos y de gobierno, porque una parte que dice es... La verdad, los narcos amenazaron y los que actuaron fueron gobiernos, por ejemplo, locales, de Ixtepec, de Oaxaca, hasta a más altos niveles también, que actuaron concretamente, ¿no? En varios encarcelamientos, ahora hubo un asesinato, la muerte, todavía en condiciones que están aclarando, pero que él atribuye a la autoridad de un colaborador cercano que dirigía el albergue, por ejemplo. siempre hay esto contra los defensores de derechos humanos que, pues, entonces lo pone también en la mesa y es importante repetirlo aquí. Sí, el tema está ahí todavía en la página de Sonora que lo puede usted leer y se quedará además la entrevista que le hace Fabricio Lloruso a Alejandro Soralinde. Fabricio, pues, gracias. Gracias a ti. A ver qué pasa esta semana en Cataluña, seguirá siendo tema la próxima. Puede ser, ver qué pasa. Sí, 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 digo, incluso si las cosas llegaran a medio componer en una negociación política que hoy no se ve posible, pues sería importante. Sería interesante ver cómo le hace. Tanto sale bien como si no sale tan bien como todo apunta. Bueno, yo voy a una pausa para cerrar con la información y después ya en la mesa de Sonora de Juego con la que cerramos el programa. En un momento. Gracias.